Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Grifols se desploma un 50% en bolsa española. Después de que Gotham City Research, uno de los hedge funds bajistas más famosos y casi analistas también muy famosos por haber destapado muchos escándalos de fraude contable en muchas empresas, GoEx, ahora hablaremos todo de ello. Después de que Gotham City Research haya publicado un informe en el que acusa a la compañía española farmacéutica directamente de fraude, de tener más deuda de la que dicen tener en balance y además de falsear su cuenta de resultados, concretamente su estado de EBIT, es decir, de beneficio antes de impuestos, intereses y todo eso. Así que vamos a comentar en este podcast lo que sabemos ahora, lo que está diciendo Gotham City Research, lo que ha dicho la propia Grifols, lo que está pasando en bolsa y por último voy a daros mi insight, mi opinión sobre si es buena idea comprar acciones de Grifols ahora mismo, esperando que este informe sea prácticamente humo, que se hayan equivocado, que por supuesto existe ese potencial de upside o de lo contrario, deberíamos alejarnos de este valor y de valores que están digamos envueltos en este tipo de escándalos. Por supuesto también hablaremos del caso de tener acciones de Grifols en cartera y qué hacer con esta caída. Lo primero que quiero comentar es para aquellos que lleven poco tiempo entre comillas invirtiendo en bolsa, quién es Gotham City Research. Bueno, que diréis, Gotham, eso no es la ciudad esta de Batman. Pues sí, efectivamente es el nombre de la ciudad de Batman y estos tíos que pueden parecer así de primeras graciosos, inofensivos, de hecho en el propio informe acusando a Grifols de fraude contable, han incluido un meme de Spiderman señalando a otro Spiderman. Es algo gracioso y desde luego, como tengan razón, es el highlight de 2024 a nivel financiero sin ningún tipo de duda. Lo cierto es que esta clase de analistas tiene muchísimo, muchísimo, bueno, muchísimo track record y muchísimos años y fueron los que destaparon el fraude contable de la empresa GoWex, que creo que aquí, en este mismo podcast, la hemos comentado hace un par de años, pero bueno, para quien no haya escuchado este podcast, básicamente GoWex era una empresa, bueno, una empresa pequeña, una empresa de estas startups nuevas, cotizaba en bolsa española en el mercado continuo, porque no era una empresa tan grande como puede ser Grifols, que básicamente se dedicaban a dar internet gratis en todos lados y su modelo de negocio era que ponían publicidad en su internet. Bueno, resulta que al final era todo un pufo, era toda una estafa y los ingresos que tenía o que reportaba GoWex realmente venían de una sociedad pantalla del propio fundador. Bueno, total, esto lo publicó Gotham en City Research y se desplomó GoWex, por supuesto, y pasaron de valer, no recuerdo ahora si 100 millones o 500 millones, no lo recuerdo la empresa, a valer literalmente cero en semanas, después de que, insisto, la misma casa de analistas que ahora acusa Grifols, dijese que GoWex era un pufo y bueno, pues efectivamente fue un pufo. De hecho, hace poco el CEO de GoWex fue ya condenado firmemente por el Tribunal Supremo, creo que fue el Tribunal Supremo en España, Genaro o algo, se llamaba, lo recuerdo todavía, no sé si habrá ingresado en el hotel o no, pero vamos, le cayó algo gordo. Bueno, pues la cuestión es que ayer avisó por Twitter Gotham City Research que tenían un informe preparado de una empresa española y ya la gente empezó a, empezó a, digamos, joder, cómo se dice ahora en español, no me sale, a hacer conjeturas, ¿no? Yo particularmente pensaba que iban a hablar de ACS, porque hace tiempo que también el río suena con ACS, para que no sepa ACS es la empresa de Florentino, Construcciones, ¿vale? Para que no esté muy metido en bolsa española, pero finalmente hablaron de Grifols, que también es una empresa que lleva bastantes años no con fraude contable, no con problemas, pero sí con cosas sospechosas y de hecho varios fondos de inversión que se salieron de Grifols, han salido en Twitter hoy a dar comunicados de que ellos ya se salieron de Grifols porque veían poca transparencia, sobre todo en sus estados financieros. Bueno, la cuestión, ¿qué ha dicho City Gotham Research, perdón, Gotham City Research, sobre Grifols? ¿Por qué les acusa? Bueno, pues es cierto que el informe está en inglés, me lo he leído ahora en el gimnasio, de hecho he venido rapidísimo a la oficina y voy a hacer un resumen bastante, digamos, laxo. Quien quiera tener más información, en Internet ahora mismo están en todos lados los informes, así que podéis leerlos sin ningún tipo de problema. Básicamente lo que dice está en casa de analistas es que Grifols estaría escondiendo fuera de balance bastante deuda y es que estaría haciendo, digamos, maquillaje incontable, por así decirlo, para decir un eufemismo que no sea ofensivo para nadie, y en verdad están declarando que tienen un apalancamiento de 6 veces cuando en verdad, según, insisto, Gotham City Research, su apalancamiento real es entre 10 y 13 veces. Claro, es el doble de apalancamiento en este sentido y, por supuesto, esto es algo que cambia, por supuesto, las normas del juego. Pero como si esto fuese poco, también dicen que el estado de, es decir, EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Appreciation, Depreciation, todo esto, vamos, el beneficio del resultado de explotación, también está siendo adulterado por una sociedad, no pantalla, no dicen sociedad pantalla, pero una sociedad perteneciente a la propia familia Grifols. Esto es en general, por supuesto, tenéis los papers para indagar un poquito más. Vamos, es un escándalo en todas reglas si se confirma todo esto. Y además, insisto, lo más importante no es que tenemos solo este informe de Gotham City Research, sino que además, desde los últimos cuatro años, hay muchos inversores y muchos fondos de inversión que se han salido de Grifols alegando poca transparencia en sus cuentas. Es decir, no es la primera vez que a Grifols se le acusa tan grave, sí, pero no es la primera vez que hay inversores que sospechan de ciertos estados financieros de Grifols. Bien, dicho esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la empresa Grifols ha caído un 50% en bolsa, el IBEX 35 ha halteado las cotizaciones, es decir, han pausado la cotización de Grifols, hace unos minutos la han vuelto a permitir funcionar, ahora está cayendo tan solo un 25%, bueno, tan solo un 25%, se está recuperando bastante, después de que la empresa haya emitido un comunicado en el cual, básicamente, niegan todas las acusaciones de fraude contable que Grifols dicen que, pues, como empresa cotizada que es, está sometida a auditorías periódicas de los principales, bueno, las principales casas de consultoría das Big Four, ¿no? No sé si la audita del OEnte o la audita KPMG, pero bueno, una de esas la audita, ¿no? Entonces, claro, no han dado, no han contestado realmente argumento por argumento en el tema del informe de Gotham City Research, creo que también no han tenido tiempo para hacerlo, porque, joder, esto al final, la bolsa ha abierto a las 9 de la mañana hora española y, bueno, pues, son las 11 de la mañana de momento, no han tenido tiempo, quiero pensar que no han tenido tiempo para desmentir punto por punto el informe de Gotham, pero, pero vamos, es una situación curiosa. Claro, tenemos que entender que GoEx, que es un poco lo que lo está comparando todo el mundo, también salió a decir que todo era falso, que las acusaciones eran falsas y, efectivamente, luego, pues, seguir hacia adelante no le salió muy bien y terminaron siendo, terminó siendo efectivamente un fraude contable y terminó quebrando. Claro, pero, diréis, en redes sociales ahora mismo se está haciendo mucho sensacionalismo con esto, pero, claro, Gotham City Research no es, o sea, ha fallado, quiero decir, hace, creo que fue en 2022, os lo voy a decir ahora porque no he puesto por Twitter antes, lo que pasa es que se me han olvidado exactamente las fechas, a ver, a ver dónde lo tengo, dame un segundito, aquí está, Gotham City Research no siempre acierta. Hace poco acusaron a una empresa de etiquetado francesa llamada SES y Matotag, del grupo, bueno, cotiza en bolsa bajo un grupo Vision Group, que cayó un 58% en bolsa después de esta acusación de Gotham City Research, pero, al final, todo quedó en nada y, de hecho, la acción se recuperó. De hecho, llegó a caer de los 173 euros por acción hasta los 74 y ahora mismo está cotizando a 127, ¿vale? Esto fue en abril de 2023. De hecho, no fue ni hace dos años. Entonces, claro, tenemos, por un lado, una casa de analistas que ha descubierto varios fraudes contables o varias empresas haciendo triquiñuelas, vamos a decirlo así. El caso más sonado aquí en España, sobre todo, es el tema de GoEx, que ahora está acusando directamente a una empresa muy grande, biofarmacéutica, o sea, perdón, farmacéutica, pero que también tenía desde hace tiempo sospechas de otros analistas y de otros fondos de inversión. Pero, por otro lado, esta empresa puede tener sus propios intereses, puede haber estado corta o tener opciones put sobre sobre Grifols, haber publicado este informe para tumbar la cotización y así forrarse y, además, también tenemos ejemplos en el track record de Gotham City en veces que han fallado. Entonces, ¿qué hacemos, Arnau? ¿Es una oportunidad comprar ahora mismo Grifols con este descuento por el posible humo de Gotham City Research o deberíamos mejor huir de aquí porque, al final, ¿para qué nos vamos a meter en algo que, primero, no sabemos si la empresa realmente vale cero dólares o no y, segundo, estaríamos subiendo mucho riesgo? Bueno, pues mi particular opinión, como persona que se dedica a invertir en bolsa pero aún así tiene bastante consideración con el riesgo, creo que no es para nada recomendable comprar acciones de Grifols ahora mismo. Y es que, piénsalo, sí, por supuesto que puede ser humo este informe de Gotham City Research y Grifols puede volver a los precios en los que estaba hace 24 horas y ganarías ahora mismo un 30-35% de rentabilidad. Por supuesto que es posible. Pero, amigos, pensemos en el downside. Y si resulta que Gotham City tiene razón y Grifols no es que vaya a perder un 10%, es que va a perder el 100% si tienen razón porque se va a cero. Entonces, claro, tú me dices, Arnau, debería comprar acciones de una empresa que está ahora mismo acusada de fraude contable, que se puede ir a cero, que dicen que el valor intrínseco es cero, que hay otros fondos de inversión que han dicho que cuidado con la transparencia de Grifols para ganar un 10, 20, 30, 40%. Hombre, pues yo creo que es un riesgo asimétrico pero en tu contra. O sea, ¿para qué querría alguien comprar acciones de una empresa que le puedes ganar un 30% o un 40% pero le puedes perder un 100%? Y además está acusada de fraude contable, teniendo tantas decenas de miles de acciones cotizando ahora mismo en bolsa con mucho menos riesgo, por supuesto, con menor recompensa potencial, pero es que, amigos, el riesgo para mí es desorbitadamente alto, la verdad. Esto es como... Es que por Twitter he contestado a un par de personas que me dicen, ¿y si sí? ¿Y si rebota? Y te digo, bueno, si tú vas al casino, le metes mil euros al cero, ¿no? Y te toca, coño, pues vas a ganar, ¿cuánto es? 36 mil euros. Muy bien. Pero ¿y si no te toca? ¿Qué pasa? Es que pierdes todo. Esto es al final, yo creo que comprar ahora mismo, tanto ponerse largo como ponerse corto en Grifols ahora mismo es simplemente ir al casino y apostar. Si sois conscientes de los riesgos, si os apetece tomar esa operación, está súper bien, pero sobre todo si operáis, si tomáis alguna posición, que sea entendiendo que el riesgo es brutal y que desde luego sale de todo tipo de argumento racional de invertir en bolsa, al menos ahora mismo. Porque al final ni tú ni yo tenemos información real de las cuentas de Grifols, más allá de lo que está publicado, pero si está adulterado no lo sabemos. Tampoco, sabes, quiero decir, nosotros no sabemos realmente nada, entonces lo más recomendable aquí es alejarse simplemente. ¿Y qué hacer que pasa si tengo ya acciones de Grifols? Bien, bajo mi punto de vista hay dos opciones principales. Yo no vendería porque al final es un poco ya... Sí que estamos entrando un poco en el sesgo de coste hundido, pero ya has perdido un 50% o un 40% o lo que sea. Al final es una empresa bastante grande. Al final en Gotham City Research se ha equivocado varias veces. Es una empresa mucho más grande que GoWays, entonces no es tan comparable. Con lo que quiero decir que lo más probable, entre comillas, entre muchas comillas, dentro de que no tengo la más menor idea, es que esto quede o quede en nada o reajuste un poquito la valoración de Grifols. Entonces yo, si tuviese las acciones, no las vendería. Podría cubrir la posición, eso sería interesante, hacer una estrategia con cobertura, con opciones. Si se tiene suficiente capital, o sea, si tienes 1.000 euros o 2.000 euros, pues no, pero si tienes un capital considerable sí que sería interesante cubrir la posición, pero en definitiva no la liquidaría. No la liquidaría, al menos si me preguntas, Arnau, ¿qué harías tú? No la liquidaría, pero insisto, si no tuviese posición, no entraría. Y con esto quiero hacer un, ya con esto y termino, hacer un llamamiento, bueno, un llamamiento, no, un, joder, ¿cómo se dice? Una conmemoración a los fondos de inversión españoles, de bancos institucionales, que tienen mucho peso en Grifols, que hoy se están comiendo un 50% de caída. Y amigos, todos los que tengáis, hay un montón de fondos de inversión, de Santander, Renta4, BBVA, bueno, digamos fondos de inversión tradicionales, que no hacen su trabajo, amigos. Miren las rentabilidades de los fondos de inversión, sobre todo de bancos institucionales, ¿vale? De gestoras aparte, sí que suelen tener mejor rentabilidad, pero de bancos institucionales, que son al final los fondos de inversión que te venden a ti, que te llaman para venderte, que le venden a tu padre, a tu abuelo, sean mixtos, de renta variable, lo que sea, miren sus cotizaciones. No es solo es que lo hagan peor que su Benchmark, que su SP500, que el Eurostox, que incluso el IBEX 35 lo hacen peor. Que no es solo eso, es que tienen en cartera posiciones que tienen, joder, pues estos problemas, que no se... Cuando tú eres un fondo de inversión de verdad, que tienes 50 tíos contratados cobrando sueldazos, en la mayoría de los casos, no puedes permitirte tener en cartera una acción que tiene al menos la mínima sospecha de fraude contable. Es que es disparatado, es que nosotros tomamos muchas más precauciones en Boring Capital, siendo, iba a decir, mataos. A ver, tampoco somos mataos, pero no tenemos ni de lejos la estructura ni el dinero que tienen estos fondos de inversión. Y nosotros tenemos mucha más precaución que estos tíos que gestionan miles de millones, que se están desplomando varios fondos de inversión españoles de gestoras tradicionales. Y al final, amigos, os voy a decir un secreto. Mañana los gestores jefes de estos fondos de inversión que se están desplomando, que llevan haciendo lo peor que el mercado 10 años, mañana llegarán a la oficina con sus Rolex Submariner, con sus trajes de Armani, con sus zapatos Loro Piana, sin ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque realmente a ellos les da igual tener rentabilidad o no tener rentabilidad o ganar dinero para sus clientes. Porque saben que al final el curso de sus clientes, pues les da igual. Realmente no saben, no tienen conocimiento profundo del mercado, no se atreven a ellos a hacer su propia gestión activa o su propia selección de fondos de inversión. Y además saben que ellos viven no de ganar dinero con sus fondos, sino que viven de las comisiones de gestión, de apertura, de cierre y de todo esto que tienen sus fondos de inversión. Así que la verdad es que estoy personalmente bastante desencantado con el sector de los fondos de inversión tradicionales y creo que la industria está pivotando cada vez más hacia, joder, que la persona que quiere invertir contrata un servicio como el de Boring Capital, pues bueno, si quiere alguien renta fija o otro tipo de operativa, contrata un servicio de eso, de información y sean ellos los que operen porque visto lo visto, visto cómo están los fondos de inversión, la verdad es que es un desastre, es un desastre brutal. Así que nada más de momento, espero que os haya gustado este podcast, que os haya más o menos quedado un poco claro qué está ocurriendo exactamente ahora mismo con Giri Falls y si es una oportunidad o no para comprar acciones ahora mismo. Así que nada más de momento, un abrazo y nos vemos mañana con un nuevo episodio que además hoy parece ser que vamos a comprar una nueva idea de inversión en Boring Capital porque ayer estuvimos a punto, pero bueno, ya le diríamos a los clientes. ¡Un abrazo, chicos!